Yo soy portugués, una chica, vea, 20 sobre 20, hola, déjame ver, ¿cómo, cómo, cómo? Hola, ¿qué fue? ¿Cómo se llama usted? Soy Madeline Moreira. ¿Cómo? Madeline Moreira. Oye, qué guapa que es usted. Gracias. ¿Casada o soltera? Soltera. No, no, todavía, ¿cuándo es el matrimonio? ¡Uh! ¿Demora? Demora. ¿No tiene novio si tiene novio? No, no temora. No, ¿por qué? No, creo. Porque todos mienten. No, todos mienten y ninguno se arrepiente. ¿Y usted miente o no miente? No, yo no miento. ¿Nunca miente? No. ¿Quién dice que usted es como la Virgen María? Obvio. Que no, sin pecado concebida. No, usted nunca ha pecado, nunca ha pecado. No, yo nunca. ¿Y por qué? ¿Y por si él tiene novio? No. ¿Nunca ha tenido enamorado? Pues si ha tenido. Uno nomás. ¿Y por qué la dejó en semana? Porque... ¿Usted le puso los cachos? No, a mí. No creo que le vaya a poner... Con esa pinta le van a poner los cachos. No creo. ¿Y se dejó poner los cachos? No, o sea, ya no estaba ahí. ¿Y no hizo nada que le pusieron los cachos? ¿No hizo nada? No, a mí no me gusta eso. Ya yo soy el que prefiero que la vida se encargue. ¿O usted pierde? No, yo no pierdo. Ellos pierden. No, pero igual. ¿Y usted lo vio o le dijeron? Yo vi cosas. ¿Cómo vio usted? ¿En el teléfono? Sí. ¿Usted vio alguna foto? Se le escapó publicar un estado. ¿Un estado con ella? ¿Y usted le reclamó? No, yo siempre... ¿Pero puede ser amigo, pues? No. ¿Y qué no puede ser? Yo no parecía amistad. ¿Por qué? No parecía, pero ustedes dicen no parecía, pero eran amigos. ¿Ah? Mentira, mentira. ¿Pero por qué? ¿Por qué siempre dudar del hombre? ¿Por qué miente? O sea, no hay lo mando... ¿Pero puede ser amigo o qué? ¿No puede ser amigo? No, eso no parecía amistad. ¿No puede ser amistad? No parecía amistad. Pero pueden haber sido amigos. Bueno, ¿y usted le reclamó? ¿Y además qué le dijo? Dijo que no, que no era lo que yo creía. Y no, igualmente se quedó hasta ahí. ¿Y usted ya? No, ¿usted le hacen uno ahí? Sí. ¿No creó? ¿Están crueles ustedes? Sí. ¿No creó? El deporte y esa cara que no parece. ¿Ah? No creo. Sí. ¿Usted no perdona? No. Pero una fallita tiene que perdonar. Oye, ¿y cómo se llama usted? Madeline Moreira. ¿Madeline Moreira? ¿Y usted a qué se dedica? Soy estudiante de fisioterapia. ¿De qué? Fisioterapia. Ah, ¿y qué tal? ¿En qué semestre? En la PUSE. ¿Ah? En la PUSE. ¿En qué semestre está? En el sexto semestre. ¿En la PUSE? ¿Qué es la PUSE? La PUSE es la católica. ¿La PUSE o no la PUSE? No, es la Católica Pontifísima Universidad Católica del Ecuador. ¿La Pontifísima? Sí. ¿Es cara esa universidad? Un poquito. Un poquito, pero usted está bien ahí. Sí, ya está bien. ¿Y cuántos semestres le faltan? Tres. ¿Tres? Ya mismo entonces sale como licenciada. Así es. Bueno, muchas gracias. Mándale un saludo a los seguidores de Dilin Dilin. Muchas gracias a Dilin. Muchos saludos para todos ustedes y sigan mi ángelos. ¿Y cómo están en las redes? Como Mal.Morera. Oye, ¿y su amiga? Claro, se va mi amiga.